¿Qué pasa? Esa caja nos ayudará a subir. No quiero dispararle esa cosa, vamos. Porque si disparo, a lo mejor los que están más atrás del puente... Vengan. Al parecer ya está despejado. Voy a probar una teoría. Quiero ver si puedo matarlo con el diablo. Vamos, quédate quieto. No, el diablo no la mata de una. Qué bueno que no apruebe esa teoría antes. Estamos bien. No creo que puedan alcanzarnos ahora. Qué coraje le da a ese güey no podernos atacar. Cuidado al pisar, el agua parece bastante profunda. Hey, eso podemos hacer cuando terminemos. ¿Y eso? Puedes enseñarme a nadar. Me diste la idea de checar si no había nada acá abajo cuando dijiste que parece bastante profunda el agua. Parece que de todas formas tenía que nadar, ¿no? Estoy del otro lado. ¡Genial! ¡A ver! ¡Bien! Muy bien, espera. Solo mantente en el borde. Es menos profundo allí. Por aquí dices, ¿no? No, por ahí no. En este borde. ¡Está helada! Y otra puerta trabada. Bien. Bien. Dame tu pie. Bien. Vamos. ¡Abre esa puerta! ¡Abre esa puerta! ¡Abre esa puerta! ¡Abre ella! ¡Abre ella! ¿Estás bien? Sí. Sí, solo que me sorprendió. No veo la hora de que desaparezcan. ¿Lleno? ¿Cómo que lleno? Double insta-kill. Quiero ver cómo quedó un hacha con... con puntas de tijeras puestas, ¿o qué carajos? Doble punzo cortante. Ni siquiera, creo que ni siquiera está de tal manera en que sean útiles. No, las tijeras están sobre el mango. ¿De qué sirve ponerle a un hacha unas pequeñas tijeras? No, pues sí. Veamos qué tenemos. Cuarenta y uno. Alcance. Ok. Ponerle alcance. Mejoró mucho el daño. Eso servirá. Si pudieran reciclarse las flechas, sería perfecto el juego. No digo que todas, pero hay unas que sí muy claras. Bien. Bien. Así que lo mataron a flechazos Son muchos, ¿no? Como para matar a alguien Tal vez ya fue post-mortem Ya tenía tiempo que no me encontraba Un alijo así de Tantos ítems Total y completamente valen la pena Esto lo cambié por el arco Hey, mira Allí está Bueno, no puedes decir No mire ninguna parte Significa que no puedes cruzar Significa que tengo que encontrar Otra de esas tablas mágicas Oh, mierda, no hay aire Qué bueno que se me ocurrió checar Va a ser un tramo largo Así que Se me ocurrió checar Cuando vi el pasillo tan largo Se me ocurrió checar Que no fuera A faltarme el aire Ay, qué bueno que lo chequeé Porque si está largo el trayecto No veo la tabla Un cadáver Qué carajos Qué carajos Qué carajos Tengo que hacer aquí Necesito subir allí Ok Ya se me había hecho sospechoso Este borde Y nada